La fuga de combustible en Ecatepec que afectó a la planta de bombeo El Caracol hace unos días derivó en el hallazgo de dos bodegas utilizadas para el huachicoleo. De acuerdo a las autoridades, uno de los predios que tenía fachada de fábrica de polietileno contaba con una superficie mayor a 7 mil metros cuadrados en el perímetro del Gran Canal. Ahí se hallaron más de 250 contenedores con capacidad de mil litros. Lo que permite suponer la actividad de huachicoleo de dimensiones industriales. Aún no se puede determinar cuántos litros de combustible están en los predios porque no se tiene una orden de cateo. Sin embargo, ya se abrió la carpeta de investigación para determinar qué grupo estaría involucrado. Pueden ser prácticamente años los que pudieron estar operando esta red y se tendrán que delimitar las responsabilidades contra quien resulte en este caso. Pemex trabaja en este momento en la mitigación y reparación de la fuga en el poliducto de Tuxpan a Escapotzalco, desde donde se presume se realizaba la extracción ilegal del combustible. En tanto, la Guardia Nacional junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tomó el control del tránsito en el circuito interior mexiquense y acordonaron la zona. A medida que vamos avanzando, muy probablemente pueda haber mayores superficies involucradas. La fuga fue tal que la Comisión Nacional del Agua colocó trampas de hidrocarburos en algunos puntos para contener la gasolina y evitar afectaciones en la calidad del agua. Sin embargo, aún se desconoce la cantidad de combustible derramado en el túnel emisor oriente. En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil descartó riesgos para la población. Prácticamente no se está detectando combustible en las aguas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el robo de combustible disminuyó de 4.600 barriles diarios en el 2020 a 3.000 en lo que va del año. Mega Noticias, Alejandro Piña.